Música Música I had to interfere and stop this battle Why are you fighting? Are you upset? He can't make up his mind whether or not he's a Sith or a Jedi. He has red and blue see? He's a Sith or a Jedi? You tell me Are you a Sith or a Jedi? Well I am actually both I am known as a great Jedi a guy who walks both paths the Sith and the Jedi So you think you are a Sith and a Jedi? No, I know I am. Okay, let me ask you a question Do you know what is the Sith really are? The Sith are basically the dark side and the dark basically you need them as balance If they go too far the great Jedi actually step in to bring balance They actually annihilate both the Jedi and the Sith but mostly the Sith because they have their two masters rule That is the Sith in the new world Star Wars Do you know what the Sith really are? Say it again Do you know who the Sith really are? Yes, I do The Sith are Force users that have been corrupted by the dark side of the Force Most of them were Jedi but then the dark side corrupted them and now all they want to do is bring chaos and destruction to the galaxy They say it's in the name of peace but it's only to bring chaos Okay They are the Sith from the anime from Star Wars People who have outside power but they lost the power between the powers and the dark side Let me tell you who is the Sith really are The Sith is the original droid in our Earth They came and started the balance between the power After they went to the dark side They became from droid to Sith and they are known as Tuatha de Danan and they are the basic legends in all movies anime and comics Tuatha de Danan Find them You will know who you really are I do Yeah Can we kill him? Wait, wait Let me translate and kill me No, I think it will bring balance to the force We don't kill anything No, no, no If you want to bring balance to the force just subscribe to my channel Okay Okay What I told them is that the Sith are the Sith that they are the Sith that we saw in the anime One Piece I talked about it and told them to know if you are Sith or Jedi They came back to my the Sith and saw the Sith how they started and they will kill me so they will not show the information but a minute before they kill me con un комментillar de la gente que vient de la KUYUTA se refiere a la gente ¿ vadienes de enygodad? A tuyela ¿Dale arrechid? Ven aquí en la LGAHRA Dueno, verdad, me encanta el JAHRA ¿Algobras? No, es un JALYB ¿eya? ¿Eso es mi JALYB? ¿está bien, mi profesoraki, ha dicho? José Luis Abduñol, ¿vale? Es un joder, un poco más cercano de mi vida ¿no es un jale? ¿Puedo ver quién? ¿Puedo ver que puedan ver si nosotros tienen una gente en el mundo? De que se van a ver que tienen una gente en el mundo y a una vez más, como una gente en la gente en suerte. ¿Puedo ver si hay una gente en el mundo? ¡Tú no he unido! Lo que tengo que ver si, es importante que soy un amigo porque es un amigo que soy un amigo y es un amigo que soy un amigo ¿Eres un amigo? Si, es un amigo, ¿es un amigo? ¿Puedo hablar? ¿Eres un amigo? ¿Eres un amigo? Es un amigo que soy un amigo ¿Puedo hablar sobre el que te guste? ¿Qué es lo que sea? Sí, sí. Y agitna al ser de los profesionales en el mundo. Los objetivos de la fija y la fija. ¿Qué que si era? ¿Texas se va a entrar a América? ¡El hombre! ¡Maldito que todos eran profesionales! ¿Quién pensaba acerca de una publicación? ¿No hay que aceptar la fija? La carretera sobre el algodón. No sabía que le metí un sitio en YouTube. ¿Tú ver o no? Sí, pues, por favor. Sr. Abascal para mí en el comentario que al mí me habló al 3a. Él mencionó que es el que tenía 3a, há un sitio en el que se cortó en todo el mundo. Udían los 3 arras buscando. No, yo sé que es entonces él ha hecho el que ha hecho. Héroes o hercules. Quiere un hecho en el mundo. El ferozfa permite removerse el nariz de los pasos en guardia locales, los 3 rosados bien sabido en el nariz de los pasos, donde se absorbe en la blanco del nariz de una escena de 3 rosada, el nariz de la primera, los tatuadoras del nariz de lado... el nariz de la segunda, el nariz de la blanca, y el nariz de la otra. En el caminé, hice una esforzada bastante en la responsabilidad de la gente. Y que manifesto que era una cosa mal. pues ahora vemos el magicio, el marco el Metallica y el El Athos, Iisілpl.? de lado, la emuda Acaino y el mismo que suelda en so Rabbit condenado el Celso ¿Cuándo se le dieron al black beard? No es esto. Claro, hay gente que se han conocido. Pero no me hegem ni los que ellos. Y me hegem ni los que se han leído. Si se han leído en mi canal. Si se le dieron al abdallah. ¿Habtas? 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 ¿Bien? ¿Bien? ahhh 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 ¿. Ahhh 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 ¿Puedes hacer un tema? Yo estaba haciendo anime que se llamaba la madre, yo me hecesito porque yo escribí una historia sobre anime pero no tengo que ver en la historia y la historia y la historia debe ser que no se quiera escribir un personaje que no se quiera que no se quiera escribir en la historia de anime que no se quiera escribir la historia de anime y yo le pregunté En el libro de la Biblia, En realidad no se pude ver con eso. No te preocupes con este tema. El problema es que todos los que les mayores y los mayores del mundo están en el mundo del mundo. son en la cultura del mundo. El objetivo de la historia es que escribir el anime para estudiar el anime en los mayores. Si me equivoco desde el principio y me disparo al anime de la historia del mundo, me cancelo. Por lo tanto, he escrito por la historia del anime. Yo creo que la historia de la historia de la historia y al hacer una historia de los mayores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! enilton Yo no estoy obligando de manejar la manga y yo no quiero de manejar la anemía Yo me obligo a hacer la comida Me obligo a la cocina Me obligo al caminero Me obligo a terminar la anemía Me obligo a tener la abieralda Me obligo a hacer 7 páginas Vienen 5 páginas Yo necesito que algún sígu ti tenga un amigo Traía un amigo y entwickelse Y le consellere un aporte y no hay nadie que me ayude a tomar ¿por qué no estoy seguro? ¿por qué no estoy seguro? ¡Muy bien! No hay más, me ayude a ver que hay una seguridad para el aletizar. El único hombre que me ayude a tener es un gran jugador que me ayude a tener y me ayude a salir. ¡Haiyakem a la chau! Y yo, con... Salih Mحمd el Mássí. ¿Dónde? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy de la Hizade Y la Hizade ¿Crees que no vio que tu vio antes? ¿Crees? No, 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 no. Pero la gente en la Hizade y la Hizade Y la Hizade La Hizade La Hizade es una buena idea ¿Qué tal? Yo quería preguntarte en Tokio Go Es que la Hizade es la Hizade y la Hizade es la Hizade Es una buena idea Es muy sexy Bueno, la Hizade es muy diferente Pero la Hizade es un gran ¿Por qué no me dejaron la Hizade no me dejaron la Hizade ¿Por qué no me dejaron la Hizade en Tokio Go No me dejaron la Hizade para poder dar respuesta pero me dejaron después ¿Vale? ¿Vale? Por eso ¿Vale? ¿Cuál es la Hizade ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nos preguntas en la primera parte de la historia como lo hicieron en la primera parte de la historia pero en la primera parte de la historia pero en la segunda parte no entiendo que hay otra parte entonces esto es un poco de tiempo no sé si se cumplen con la historia y lo que me dijo es que ellos sepieron sobre la historia pero yo comenté porque ellos sepieron El problema es que el camino entre el enemigo y el manga es una vez más Así que no hay un lugar para que se acudan el manga mucho Así que se acudan un lugar nuevo para que se acudan con el camino del manga Para que se acudan a ellos un lugar para que se acudan En la perspectiva de que el enemigo puede ser el enemigo mejor en este momento Si se acudan a la cuesta el manga Pero que se acudan a los que se acudan ¿Ahorita de la cuesta el enemigo WEMBs? ¿Ahora es una proclilla del enemigo por el enemigo de los l manifiestos? ¿O es un enemigo de los lujos? ¿Ahora es un enemigo de los lujos? El enemigo general es un enemigo de los lujos ¿Puede algo de los lujos? ¿Por qué en un enemigo es el enemigo de los lujos? Se acudan a todo el enemigo de los lujos Lofi dijo que tiene un problema para mí. Y le dijo que tiene un problema para mí. Si tienes un problema para mí. Con respecto a Lofi, ¿está un problema para mí? Sí. Quiero tener problemas con el Big Mama. El Big Mama. Cuando el Big Mama tiene el Dres Roza. Quiero decir, que es el Dres Roza. Quiero decir. Quiero decir. ¿Qué es el Dres Roza? ¿Cuál es el Dres Roza? No puedo hablar con el Dres Roza. Pienso que el Dres Roza. Yo realmente me estoy conmigo. Porque no me estoy en cuenta. Cuando vivimos en el Dres Roza. Vamos a ver qué pasa. ¡Gracias! ¡Muy bien!